Más de cuatro décadas, más de cuatro décadas, haciendo bailar a la gente de la Ciudad de México. Pancho, para Pancho, Pancho, celebra su cuarenta y dos aniversario a lo grande. En el mejor lugar, en el mejor lugar de los grandes eventos, ex balneario olímpico. La fecha, viernes dieciséis de julio, un gran cartel, lo llaman el hijo del pueblo. El Gigante Cóndor, Sonido Cóndor. Vamos a bailar, uno de los éxitos inmortales de Sonido Cóndor. Oye, mira. Arnulfo Aguilar. El Gigante de la Colonia Argentina, Sonido Cóndor, dice así, mira, para ustedes. El Rey de Reyes, Sonido La Changa, Ramón Rojo Villa. La Changa, en el barrio de Tepito. Este tema recordando a mi barrio de Tepito. Changa, Changa, Changa. Directamente desde Colombia, con la mejor salsa. Ellos son... Los Chicos de la Salsa, los más grandes éxitos. Los Chicos de la Salsa. Es un homenaje al salsero más grande de Colombia, Joe Arroyo. Y dice... Acompañados por Plix06. La Máquina Destructora. Sonido Siboney. La Cumbia de la Yaque. La Cumbia Reina. DJ Mayim. Vamos a bailar. Y por supuesto, la presencia de la Máquina de la Salsa. Sonido Pancho. Tepito México. Hermanos González. Por este tema que hemos seleccionado para que ustedes sigan bailando a través de la música y el sabor de sonido. Pancho, te te pido para ti. Así que ya lo sabes. 42 aniversario de Sonido Pancho en el Exbalneario Olímpico. Viernes 16 de Julio. En venta de boletos, solo 100 pesitos en discos caras. Discos Benji. Discos al sabor. Discos nivel tropical. Discos sonorámico. Y en las taquillas del Exbalneario. Allá nos vemos. El Exbalneario Olímpico. El Exbalneario Olímpico. El Exbalneario Olímpico. El Exbalneario Olímpico. El Exbalneario Olímpico.